Música Música Bueno, estamos ahí Lice Es que no se dirijo Viñate Aquí Inmer Figueroa Rodríguez dice que ha hecho Alcatrín Ah, no sé qué se ha hecho Como ustedes vieron Ahí en mi bando, amigos Ahí dijo una serie de cosas Y la verdad que a ver Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esta que es la canción de Con amor que no se muere. ¿Se muere? No, yo no me muero. No la muere. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!